El presidente de México El presidente de su partido, el niño verde Ha sido un corrupto aquí en Cancún Y le ha causado mucho daño a la nación Con todas las propiedades que tienen Ya estamos hartos El gobierno y el pueblo El pueblo del gobierno ¿Por qué huyen? No, no, ¿a qué vinieron? ¿Vinieron? Desde el sábado que pasó esto Ustedes no vinieron No ha venido ninguna autoridad No hacen más que sentarse en los curules Y soy testigo de eso Porque trabajé en la Cámara de Diputados mucho tiempo Cuando entraba a las sesiones Estaban todos dormidos Burlándose del pueblo Eso es lo que hacen El partido verde va a estar Y seguirá estando de frente Ya basta de engaños No los queremos aquí Váyanse La ciudadanía es la que estamos aquí día y noche No ustedes Que nada más vienen a posar para la Cámara Fuera 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 Hacemos lo siguiente Ningún partido político Nos va a venir a echar a perder Un trabajo de seis meses De lucha De concientización a los chicos El amparo de los niños Que no les ha importado Incurrir en un delito Que no les interesó Una orden judicial En donde estaba en revisión Ese amparo Mis acciones legales Profepas El día de hoy No ha venido No ha venido a hacer una inspección Que yo lo sigo esperando aquí Vengo desde las siete de la mañana Y me voy a las dos Hay gente que está 24 horas Chicos que están aquí cubriendo Para que no se roben Y se lleven a los cocodrilos Que han venido Y han intentado modificar La escena del crimen Las mismas autoridades Queriendo rellenar humedal Aquí declaramos Que aceptamos la unión Queremos unión de gente Todos tenemos la responsabilidad De proteger Y de todos es esto No nada más es de catering Y no nada más es de Los tres grupos que estamos aquí Aquí estamos aceptando Biólogos, científicos Todos los que nos vengan a ayudar No como políticos No queremos Que sigan violando nuestros derechos ¡Suscríbete!